Ella dijo ven apaga la luz Que esta noche pa' bailar, que esta noche pa' gozar Ella dijo ven apaga la luz Que esta noche pa' bailar, que esta noche pa' gozar Que esta noche Tu cara inocente Desnuda mi mente Y vas despertando mi instinto animal Te invito a perdernos Seré tu secreto Me acerco en silencio y te doy la señal Ven siguiendo mis pasos Reduciendo el espacio Hasta sentir que estas aquí Pégate a mi, pégate a mi El ritmo va sonando Nos vamos enredando Salimos de aquí, yo quiero seguir sin pensar Ella dijo ven apaga la luz Que esta noche pa' bailar, que esta noche pa' gozar Ella dijo ven apaga la luz Que esta noche pa' bailar, que esta noche pa' gozar Que esta noche Que esta noche Se prende conmigo Se prende la noche Comienza el derrote Tu cuerpo y mi cuerpo se quieren juntar Mis manos te buscan Tu boca me gusta Me quemo en tu fuego Y no me puedo escapar Ven siguiendo mis pasos Ven siguiendo mis pasos Reduciendo el espacio Hasta sentir que estas aquí Pégate a mi, pégate a mi El ritmo va sonando Nos vamos enredando Salimos de aquí, yo quiero seguir sin pensar Ella dijo ven apaga la luz Que esta noche pa' bailar, que esta noche pa' gozar Ella dijo ven apaga la luz Que esta noche pa' bailar, que esta noche pa' gozar Que esta noche pa' bailar, que esta noche pa' bailar, que esta noche pa' bailar Ven siguiendo mis pasos Reduciendo el espacio Hasta sentir que estas aquí Pégate a mi, pégate a mi El ritmo va sonando Nos vamos enredando Salimos de aquí, yo quiero seguir Y sin pensar Ella dijo ven apaga la luz Que esta noche pa' bailar, que esta noche pa' gozar Ella dijo ven apaga la luz Que esta noche pa' bailar, que esta noche pa' gozar Ella dijo ven apaga la luz Que esta noche pa' bailar, que esta noche pa' gozar 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 ¡Suscríbete!